... Buscan a Guadalupe en Santiago del Estero. Es por una declaración de una comerciante. Sí. Ese es el dato que manejabas antes, Jaro, ¿no? Esa información. Exactamente. En Colonia Dora sucede esto. Departamento de Avellaneda ya está trabajando una delegación de la División de Trata de Personas para investigar el testimonio de una propietaria de una tienda de ropa, de un lugar de calzado también, donde dijo que llegó un hombre, que había atendido, ¿no? A un hombre que llegó acompañado por una niña que compraron un par de zapatillas para la menor. Según el testimonio de esta mujer, el hombre tendría entre unos 30 y 35 años, un metro sesenta y cinco aproximadamente. Dio algunos detalles también sobre él, pero sobre la niña dijo que se trataba de una nena que lo acompañaba, de unos seis años, de poco más de un metro y medio, de un metro, perdón, de altura, trigueña, cabello negro y delgada, y algo que le llamó la atención es que el adulto que llegaba acompañado por esta menor no sabía el talle de zapatilla de la menor. Termina haciendo esta denuncia ante la policía y termina también focalizando, si querés, trasladando parte de la búsqueda, como ya se venía haciendo, pero dándole continuidad a esta provincia. Bueno, seguramente quiero pensar que los investigadores están detrás de esta persona, aunque sea para saber si se trata de Guadalupe o no, y por eso está con nosotros ya el señor Chiche Gelbun y Sofía Manaceli. ¿Cómo andás, Chiche? ¿Cómo andan, chicos? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Ya cuando buscan en Santiago Letero, porque ya no tienen dónde buscar, digamos. Claramente. Digo, los padres que no conocen el número de zapatillas de sus hijos, hay varios millones. Yo no conozco el mío todavía. Yo no conozco el mío tampoco. No, a mí me cuesta un poco, Chiche. Igual, a ver, me parece que... Están perdidos en la investigación. No, exacto. Me parece que no es a lo que iba claramente Chiche, sino que cualquier cosa termina llamando la atención, hace que haya una denuncia y que la investigación se corra a otras provincias por cuestiones quizás que pueden llegar a ser bastante endebles. En una investigación medianamente, con pruebas, con avances y todo este tipo de cuestiones, no van a terminar moviéndose de una provincia a la otra porque vean a una nena... ¿Qué complican con las detenciones para ensuciar el caso? Digo, ¿qué tienen que ver las detenciones? Las detenciones, nada. Las detenciones pueden ser por si alguien se quiebra, es una metodología también de apretar... Han detenido un tipo que ha tenido una planta de marihuana, chicos. Bueno, pero quizás porque hay indicios de otro estilo... No, no hay, no hay. Ahora, ¿desde cuándo empezó a investigar...? Digamos, la interna que hay en la investigación. Por un lado, lo que me terminan diciendo es que una de las personas allegadas a Guadalupe, y la verdad es que como es una adicción, me parece que no es algo a lo que nos tengamos que volcar, tiene una adicción con estupefacientes. Corramos eso hacia un costado, tener una adicción con estupefacientes no es algo que puede inclinar la investigación a la pista narco. Estamos muy lejos de todo eso. Sí, hubo datos contradictorios, la madre apuntó al padre, el padre apuntó a la madre, la cuñada apuntó a la madre. En ese, digamos, tire y afloje que hubo interna en la familia, lo que pidieron de la justicia es paños fríos, a tranquilizarnos si nos apuntamos entre nosotros o si se señala a la parte contraria lo que hacemos es entorpecer la investigación porque no se avanza hacia otras hipótesis. Ahora, descartado esto completamente hacia un costado, chicos, ojo, porque se detuvo a 8 personas para averiguación, para averiguación... Dos quedaron presos. Está bien, pero esas dos tenían, digamos, drogas. Una es una plantación de marihuana, una plantación... ¿A qué se refieren? Dos plantas, bueno, después lo veremos. Pero más allá de todo eso, 8 personas para poder saber si tenían antecedentes, nombres y apellidos que no fueron corroborados. Entonces, ojo, que no se terminen llevando a cualquier persona a la comisaría. Se van a llevar a cualquier persona a la comisaría porque tienen que cubrir expectativas. Lo que digo es lo siguiente, ¿los perros ya pueden buscar después de 14 días? No. ¿Qué van a encontrar los perros después de 14 días? Salvo que... Salvo que busquen un cuerpo sin vida. Pero lo siguen haciendo. ¿Y las videntes? Sí. Claro, y más con el tema climatológico. ¿Y las videntes? ¿Y las videntes? ¿Pueden encontrar? Chicos, tengo una cucaracha... Tenés que confiar, a esta altura tenés que confiar en cualquier cosa, Charly. Ahora, yo decía, el padre el sábado habló y dijo que era absolutamente normal esto de que se realizaran allonamientos en la casa de ambos padres. Sí, es normal. Pero ya se hicieron los allonamientos en la casa de los padres, ya se hicieron los allonamientos en los vecinos y en los familiares. ¿Se hacen bien los allonamientos? Es un allonamiento que se tenía que haber hecho 24 horas después, no cantor seguido. ¿Tercera o cuarta? ¿Tercera o cuarta? Yo lo que me pregunto es cuando se llega... Igual quiero separar. ¿Fueron allonamientos o fueron inspecciones oculares? Porque hay una diferencia. Supongamos que fueron inspecciones oculares, no deja de ser grave la manera en la que la justicia investiga. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque en realidad si tienen que ir cuatro veces a la casa de los padres de esta nena que está desaparecida, es porque hay elementos que son bastante endebles. O para justificar un operativo. Bueno, entonces estamos en un problema. Y la otra pregunta es, ¿tenemos recursos como recursos? Pero también digo, a ver, tampoco se puede dejar, no buscamos más. No, obvio, pero si vas cuatro veces. Eso va a pasar en algún momento, ¿eh? Chiche, si vas cuatro veces a mí, muy bueno. No, yo lo que digo es, no sobran fuerzas policiales como para llegar hasta, como decíamos recién, hasta Santiago del Estero. O sea, a mitad nos están sobrando recursos y... Pero se van a trabajar entre jugados. El tema es que alguien llama y dice eso. Es una pista consistente. Si viene un señor con una chiquita que puede parecerse a Guadalupe y le vea que pasa una pista. El protocolo indica que debe estar... Está bien. Hoy por hoy se tiene que investigar más allá de que sea hipotético. Ahora, chicos, obviamente que se tiene que investigar, ¿no? Si una persona burló todas las medidas de seguridad, terminó en Santiago del Estero, se metió en un local para comprarle zapatillas, ojalá, Dios quiera, esa sea la pista, la terminan encontrando y se la devuelvan a la familia. Ahora, si pasó eso... Muy burdo. La brutalidad. Lo que llama poderosamente la atención es que en los últimos días en esta causa se hicieron allanamientos y se empezó a demorar gente, ni siquiera detenida, porque los demorados de ayer, hay algunos que ya fueron liberados. Para averiguación de... Sí, pero averiguación de qué, Ana. Bueno, es lo que yo decía. Acá hay que averiguar dónde está Guadalupe. Si van a llevar adelante operativos, si van a terminar desfilando... No, pero encontraron una planta de marihuana, a otros le encontraron dos bolsitas de marihuana. Y sí, es fácil. Pero el tema es, si empiezan a desfilar, digamos, en los operativos y allanamientos que hacen en la búsqueda de Guadalupe, y a mí ya me empieza a preocupar, ¿no? Que las fuerzas de seguridad se lleven a distintas personas. ¿Lo pueden hacer? Sí. Sí, lo pueden hacer. Es necesario, ¿no? Esto tiene el destino del caso Sofía Urrena, ¿sí? Yo espero que no, Chiche. Bueno, me parece que sí. Pero lo que digo es lo siguiente. ¿Hay alguien trabajando en la pista de la trata internacional? Lo que pasa es que es muy difícil trabajar en esta pista. Sí, están tratando... No, sí, hay gente que tiene que estar trabajando en esa pista. Desde el área de trata de personas, están trabajando en colaboración con la provincia. Los habían llamado en un primer momento para brindarle los datos que se tenían en la investigación y que ellos pudieran interpretar toda esa investigación y saber qué posibilidades habían. Yo no descartaría ese tema. A mí me parece un montón. Digo, no lo descartaría. Está el primer partido, si vos no tenés respuestas... Digo, a ver, no encontrás respuesta en el barrio, no encontrás respuesta en todos los rastreos que han hecho. Y digo, algo tenés que buscar en algún lado. Lo que pasa es que ese tema es más complicado porque lo que hay que hacer es una investigación si las redes de tratas conocidas tienen una conexión con el tema. Me parece que lo que no llegan es a la conexión de las conocidas, de las bandas conocidas. Porque, como decíamos... Pero no hace falta, eh. San Luis... Bueno, igual hay dos hipótesis. Hay dos hipótesis que, digamos, en la investigación no tienen datos ni pruebas certeras para poder seguir avanzando. Entonces, ante esta situación, lo que hacen es comenzar a descartar. La pista de narcotráfico se descartó, que los familiares tuvieran algo que ver con la desaparición de la menor se descartó. Hubo un montón de hipótesis que se llevaron adelante en un primer momento y se terminaron descartando. Lo que hicieron, creo yo, es más que nada entorpecer a la justicia porque no tenía, digamos, pruebas certeras. Pero partieron a la justicia en qué? Ahora lo que dicen es... Tenemos dos hipótesis. Una es... Ahora sumaron dos fiscales más. Bueno. No sé para qué, digo, porque el tema... No, porque había descontento en la familia de cómo se estaba llevando a cabo la investigación. Dijeron que iban a denunciar al juez. Sí. Y vos sabías, yo creo que todos sabíamos eso. No, los investigadores privados, nosotros hablamos con uno de ellos. No, son dos chantas, chicos, no, 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 no. No, son ex efectivos de distintas fuerzas de seguridad. Chicos, me pueden cambiar la cucaracha, no escucho nada. Bueno, la versión de la recusación del juez del apartamiento, del juez de la causa y de los fiscales tiene que ir fundamentada y me parece que en la investigación no hay un fundamento, un argumento muy fuerte. O sea, investigación existió, mayoramiento también existió. Todo eso, chachar, el problema es Guadalupe. Está viva, está muerta, donde está, digo, mi temor es que caiga otro caso Sofía Herrera. Igual apartar un magistrado. A esta altura de la investigación creo que entorpece más que beneficia, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo? La búsqueda, con esta característica. Pero es lo que... No, con esta característica lo sé, pero se sigue buscando. No, yo se lo pregunté la semana pasada. Pero sí, se lo pregunté a un especialista en criminología y le digo, ¿cuánto tiempo más van a seguir buscándola con este tipo de operativo? Mientras nosotros estemos ahí, van a seguir. Bueno, Chiche lo que contestó en ese momento fue mientras las cámaras sigan encendidas. Pero es así, mientras las cámaras sigan encendidas va a seguir este operativo y este despliegue enorme de la búsqueda. Después la investigación va a moverse solamente cuando haya algún dato que se agregue y esto de una alerta. Ahora mismo que está pasando con Tehuel, que estábamos constantemente todos los días esperando alguna pista y tenías testigos que daban pistas muy livianas, digamos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Puede una chica que está jugando en la calle, en la ciudad de San Luis, desaparecer y nunca más tener un rastro? ¿Por ahora sí? ¿Querés que te diga? ¿Sí? ¿No pasó de esa manera? A ver, no deja de ser un tema inquietante. Pero hacías la comparación con Sofía, justamente. Sofía Herrera pasó eso. Los padres, dos minutos fue. Dos minutos. Lo de Sofía, eso es triste. ¿Te parece que no es comparable? Me parece que no es comparable porque creo que hay una desatención rara. A ver, siempre hay desatención. Esto no es por echarle la culpa a nadie, pero digamos, de noche, mientras están jugando un partido de fútbol argentino, tener dos chicas solas en la calle, una de tres... Pero hay que ver qué circunstancias, Chiche. Hay que ver la provincia, hay que ver la confianza que la gente tiene, digamos, de que los nenes jueguen en la vereda. Dos chicas de cinco y tres años solas en la calle, olvidate. Estamos de acuerdo, Chiche, pero en ciudades del interior del país eso es normal. No, no es normal. Sí es normal. Te digo que es normal. Para el padre de Guadalupe no era normal que Guadalupe esté jugando en la vereda. No era normal, pero en el contexto que hablábamos con Ana, sí es normal... Tres años. A ver, no es normal ni siquiera en un barrio cerrado. No es normal. No puede un chico de cinco años o tres años estar solo. No será normal, pero pasa, Chiche. No podemos caerle a la madre o al padre o a la tía. No, no, Chiche. No, 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 no. No, no, no. Para nada. Yo lo lamento. No, Chiche, no. Yo no quiero pelear con nadie, pero lo que digo es lo siguiente. Esto es un caso de desatención. No es la madre. La madre no estaba en la tía. Esto es un caso que es una brutalidad de que una nena desaparezca con tan solo cinco años sin dejar absolutamente ninguna pista, con la justicia completamente desorientada, con 500 efectivos de la policía trabajando en el lugar, con allanamientos y detenidos todos los días, con una investigación al padre, a la madre, a la tía, a la cuñada y a los amigos. En Europa tenemos el caso Madi, ¿sí? Sí. Pero es un caso en 10 años. Sí. Acá tenés casos, digo, varios casos a secuencia. A ver, pero vos, Sofi, tenés un nene de 10 años. Tenés un nene chiquito. Sí, tres años. ¿Lo dejás a tu nene chiquito jugar en la vereda? Pero no es lo mismo. Pero les cuento algo. No, no, no. Yo no lo dejo jugando a la vereda en este momento. No, no podemos caerle a la madre. No se escucha nada. Yo no lo dejo jugando solo. No se escucha nada. Estamos de acuerdo, pero una desatención, como es el chiquito, sería en el caso de que la nena, esta Guadalupe, hubiera tenido un accidente. Acá no fue un accidente. Acá alguien deliberadamente se la llevó, incluso haciendo inteligencia. Porque acá no se la llevó, nada más de la mano del gole. No, ¿sabés que no creo? No, ¿sabés que no creo? A ver, Charlie. ¿Y cómo puede ser que nadie la haya visto a esta famosa mujer de negro? Porque no tiene una conexión directa. Si la persona que se llevó a Guadalupe fuera un miembro de la familia, fuera un vecino, fuera alguien cercano, tendrían conexión. No, no hay cámaras de seguridad, no hay una investigación, digamos. Ahí vamos. Bueno, Ana, cuando es entorno siempre hay alguien que se quiebra, siempre. Exacto. Volviendo al tema de la desatención, a mí me pasó un caso puntual con mi hija en una librería que fueron dos minutos que en dos minutos volteé la cabeza y no estaba. Enseguida pedimos que se cerrara todo y demás, pero es una nena, podría haber pasado que le hubiese agarrado a alguien, podría haber salido. Lo que dice Chiche es que esté jugando sola a la vereda. Lo dijo el padre de Guadalupe. Supongamos que no se la hayan llevado secuestrada. Uno a veces va a la guardia. Los nenes son chiquitos, jugando. Hay un dicho que dice, donde una pelota cruza la calle, frena el auto porque atrás viene un nene. Bueno, lo que a Chiche entiendo, sin ningún tipo de mala intención, le llama la atención, es que los nenes tan chiquitos estén jugando en la calle solos, que pueden tener un accidente. No hay nada que justifique eso. Nada. Yo te voy a decir algo. A partir de los ocho años están los nenes en la calle en el interior. Claro, para mí son muy chiquitos. Chiche, a los ocho o diez años. Yo lo que voy es, no se justifica, pero pasa. 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 Si uno va a pueblos o a ciudades muy chiquitas, les voy a contar que si hay chicos jugando en la calle, quienes vienen conduciendo los vehículos van de una manera muy tranquila mirando a los nenes que juegan. Una cosa son chicos. No, Chiche, pasa. Chicos, ocho, nueve, diez años, es una cosa. No, más chiquitos también. Me estás hablando, tres años, es una bebé. No, más chiquitos también. Tres años, es una bebé. Más chiquitos también. Estaba con el hermanito, se suele utilizar eso de, bueno, voy a jugar un ratito a la puerta, tu hermanito te mira. El hermanito decía, a cada rato volteaba la cabeza y la miraba. Es muy difícil quizás cargarle a los padres esta responsabilidad. ¿Qué me encargo nada? Porque estaba en la casa la tía, no le estoy encargando a nadie. Yo les digo una cosa sobre las ciudades chicas del interior, hay una que conozco bastante por motivos familiares. Cada vez pasa menos eso de que los chicos juegan solo en la vereda. No pueden jugar solo en la vereda. Cada vez pasa menos, aún en localidades chicas del interior. Cada vez pasa menos. Hoy en los colegios, en todo el mundo, hay una prevención especial sobre este tipo de cosas que pasan a los chicos. Yo te cuento un episodio que me pasó hace años en Francia, en París exactamente. Un amigo mío que tenía dos hijas en edades de escolar, 7 y 9 años. Entonces yo los voy a visitar, tenemos un encuentro. Como era chiquita, yo la había visto un año antes que era más chiquitita. Entonces, cuando me acerco, no me acuerdo exactamente los nombres, Odile y no me acuerdo quién era. Hola, hola, ¿cómo estás? Me acerqué a darle un beso. ¿Sabés qué dijeron las chicas? ¡Nestuspa! ¡No me toques! ¡No me toques! Me quedé duro. Me dice, no, perdoná, lo que pasa es que acá en el colegio me enseñan que ningún adulto se puede acercar. Sí, igual es otra cultura también, ¿no? En la casa con los padres presentes. Bueno, pero es otra cultura también. Bueno, está bien. Pero lo que intenté decir... Acá es al revés, acá los chicos los olvidan. A ver, te estoy diciendo chicas de 7 y 9 años, ¿eh? Y acá es al revés. Pero lo primero que dijeron, la primera que iba a tocar, me dijo, no me toques. Igual es la reacción. Perdón, ¿eh? Yo insisto con esto. Acá también está pasando eso que dice Chiche, ¿eh? Sí, sí, a mí mismo. Falta mucho, pero cada vez más y las escuelas. No puede ir al baño, ¿no puede ir al baño sin consuelos? Sí. Sí, mi hija de 4 años tuvo una conversación a raíz de los casos que están pasando en los medios de comunicación de justamente decirles que no tienen que hablar con extraños. Eso obviamente las maestras lo hacen, pero como hay una profundización de ese tema, porque cada vez están más en alerta esto de la desaparición de los menores y que es muy difícil dar con ellos como vemos. O sea, la justicia está perdida. A ver, mira, acá estuvo un acuerdo, a mí me hace acordar Cintia. Acá estuvo la tía de Sheila dos horas antes de confesar que había sido una de las que la había asesinado. Acá estuvo sentada acá, llorando. Como si nada. Acá, sentada acá, ¿eh? Y dos horas después la metían en cana por haber participado. Sí, pero en esa oportunidad... ¿La creían exactamente dónde estaba? En esa oportunidad, en esa investigación... Y era una chica de 8 años. Casi nunca se movieron del barrio. Hicieron un cerco en el barrio tan grande que ni siquiera, lamentablemente... Yo creo que ese caso en particular fue uno de los casos a mí que más me afectó. Pero Sheila estaba suelta. Porque esa nena tenía la edad de mi hija. Sheila estaba suelta. Entonces me afectó de una manera impresionante. Obvio. Pero nunca se fueron del barrio. Uno hablaba con los investigadores y los investigadores lo que tenían eran distintos datos, distintas pruebas con lo que es el área de los perros de rastreo que ubicaban a Sheila en el interior del barrio. Esa nota es increíble. Cuando, de hecho, se pudo saber que fue una de las personas partícipes. No hubo forma de que esa mujer no se enterara que la menor había estado... Pero sabía perfectamente que estaba tirada abajo del colchón... Está bien. Bueno, partícipe. Colaboró, si no fue en el asesinato y en el homicidio, en descartar el cuerpo de la menor, Chiche. Entonces, cuando estamos hablando de algo como eso, sos partícipe. Sos partícipe necesario para descartar el cuerpo, para encubrir pruebas, para mil cosas. Entonces, la entrevista que vos estabas dando, la verdad es que nosotros, o por lo menos yo desde mi casa la estaba viendo, y era estremecedora a la manera en la que, por un lado, veías a la mujer llorando desgarrada. Lloraba y dos horas después estaba en cara. Impresionante. A mí, la verdad es que me estremeció muchísimo. Cuando encontraron el cuerpo de la manera que lo encontraron en el lugar... Pero cuando vos te enteras que esa chica estaba, digamos, bajo custodia de algún modo de tutelar de la justicia, y hacía como seis meses que no había ido... La chica no iba al colegio. La chica tenía problemas con los padres que eran drogadictos. Tenía desnutrición. Que se vendían droga. Hacían pelear a la chica. Tenía desnutrición. Se agarraban en peleas con otro chico a ver quién ganaba. Era... Mirá, Chiche, te voy a decir algo. No había tutelaje de la justicia. Cuando comenzó la investigación, cuando comenzó la investigación, hubo pocos casos que me estremecieron tanto. Cuando comenzó la investigación, tuve acceso a distintas declaraciones que llevaron adelante miembros de su propia familia. Algunos relatando el momento en el que la menor desaparece. Otros contando detalles específicos de la crianza de Sheila, de esta nenita menor. Lo que es grave es que en realidad no haya ningún tipo de intervención del Estado. Lo que contaban de esta nena. La manera en la que la destrataban, ¿no? Porque el hecho de no darle de comer... Era terrible la situación. Era realmente estremecioso. Había cosas que no podíamos contar. Era un Estado de abandono inconcebible. Pero la ausencia del Estado era realmente estremeciosa. En este país debes tener asistentes sociales, debes ser el país que más asistentes sociales tiene. ¿Y la alerta al colegio? ¿Dónde quedó? No, no iba al colegio. Está bien. Tiene que haber una alerta. Tenía que haber una alerta. Estamos hablando de una menor que no está escolarizada. Donde la escolaridad es obligatoria en la Argentina a determinada edad. Entonces, tiene que haber una alerta. Esa nena no era la nena. Lo que me llama la atención es que todavía pueda pasar que en la Argentina, donde estamos más o menos, digamos, queremos ser este país emergente. Digo, ¿puede desaparecer una chica? ¿Cuál es el tabón? ¿Qué falla? ¿Pero qué falla en esa cadena? La justicia es muy burocrática. La justicia de familia es muy burocrática. Te explico, una cosa cultural. No puede un chico estar solo en la calle. No, falla todo. Falla todo. Es lo que está cultural. Una chica de tres años y una chica de cinco no puede estar sola en la calle sin un adulto. No puede ser. Supongamos eso y uno lo entiende. Pero estamos hablando de, primero, por ejemplo, una vecina que dijo, escuché que pedía por su madre. Entonces, si vos estás en la calle, esto de no te involucres o no te metas, en donde vos escuchás a una nenita que pide por la madre, ¿no te llama la atención? ¿No salís a la puerta a ver quién es esa nena y quién es la persona que lleva la mano esa nena? Yo creo que no sé. Bueno. La gente es muy rara. La gente es rara. No, chiche, sí. Con un vecino y tú es una nena. No, chiche. La gente te mira por la persiana. Dicen que perdieron las imágenes. Y bueno, pero ¿cuánto tiempo demoró esa mujer en decir, en poder declarar que realmente escuchó los ruidos? Tres días, cinco días. No, esa mujer. No, esa mujer dice que entregó, según su madrina, según la madrina de Guadalupe, dijo, esa mujer se presentó en la justicia, entregó las cámaras y avisó que esas imágenes se iban a terminar borrando, no sé, en la cantidad de horas que se borran. Hay cámaras de seguridad que no tienen un disco rígido, perdón, que guarde todas las imágenes. Se borraron, dicen. Igual todos dejaron. Yo no tengo el dato específico. Pero qué demonio. Pero cuánto tiempo demoró desde la desaparición de la nena en poder. Creo que desde el momento en que se hizo...